No sabes por dónde he querido Cómo hay de negar que fuiste niño Y sin embargo te has pedido Que te deje, que me vaya Que te hunda el olvido Ya ves, mis ojos no han llorado Para que llorar lo que he perdido Pero en mi pecho las manos sin latidos destrozadas Va muriendo el corazón Ahora que mi cariño está profundo Ahora quedo sola en este mundo que importa Que esté muriendo y nadie venga A cubrir estos despojos Que me importa de la vida si mi vida está en tus ojos Ahora que siento el frío de la muerte Ahora que mis ojos no han de verte Que importa que hoy otra tenga tus encantos Si yo sé que nunca nadie puede darte tanto, tanto Como yo te di No puedo reprocharte en nada Encontré en tu amor la fe perdida Con el calor de tu mirada Diste fuerzas a mi vida Pobre vida destrozada Y ahora que mi amor la fe perdida Y ahora que mis ojos no han llorado Y ahora que mi amor la fe perdida Quedo sola en este mundo que importa Que esté muriendo y nadie venga A cubrir estos despojos A cubrir estos despojos Que me importa de la vida si mi vida está en tus ojos Ahora que siento el frío de la muerte Ahora que mis ojos no han de verte Que me importa que hoy otra tenga tus encantos Si yo sé que nunca nadie puede darte tanto, tanto Ay, como yo te vayé ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!